chicos pasad por aquí como estáis todo perfecto bueno un placer tenemos aquí en el reto Codere hoy vamos a hablar un poco del gran partidazo del domingo el gran clásico así que prefiero antes que os sentéis que estéis cómodos y yo suelto algunas preguntillas bueno pues el gran clásico que no queda ya nada pensáis que una victoria será más que tres puntos no yo creo que es un partido muy importante y tres puntos vale casi como con cualquier rival aquí poco más porque es el clásico pero importante partido y espero que con nuestra gente vamos a hacer buen partido y ojalá ganar y cuáles creéis que serán las claves del encuentro que va a tener mejor día lo sabemos que ellos tienen muchos grandes jugadores como como nosotros y jugamos en casa y esperamos apoyo de nuestra gente de aficionados que nos van a empujar para para ganar el básico y yo creo que en estos partidos se ganan el que menos falle no el que menos errores cometa y bueno y como dice luca jugamos en nuestra casa y esperemos que nuestra gente esté ahí fuerte bueno luca tú llevas muchos clásicos pero supongo que este no será un partido más por ser contra el barcelona como estás llevando la semana previa no es un partido especial parece que todo todo se para cuando hay este partido no intentas hacerlo lo mismo como siempre adrenalina claro que es poco más alta que con otros partidos porque lo esperas que cuando va a empezar pero intentas hacer todo lo mismo no no cambiar nada y un partido a este nivel despierta gran interés alrededor del mundo tú james que eres colombiano como se vive allí en colombia no yo creo que es como como todo el mundo no pero que como dice luca el mundo para en colombia también y bueno yo creo que estos estos partidos no ve mucha gente entonces no es solo en colombia sino en todo el mundo tú recuerdas ver el clásico desde colombia cuando eras niño hace muchos años cuando era niño veía clásicos y siempre era era bastante especial luca hasta qué punto crees que es una ventaja jugar en el bernabéu seguro que es importante que jugamos en casa en nuestra gente con ambiente que conocemos y hacer buen partido darle todo y a ver si va a ser suficiente para ganar y tú james que le dirías un aficionado que va a ir el domingo a ver el partido yo creo que en esos partidos del aficionado es muy importante no en cada jugada cada pelota yo creo que tienen que estar apoyándonos creo que es el jugador 12 no bueno ya hemos hablado bastante del clásico ahora ya me gustaría conocerlos un poquito más bueno me presento yo soy freestyler hago truco en el balón mi habilidad pues es hacer trucos de todo tipo hay alguien en que nos hayáis inspirado especialmente en vuestra vida para llegar a donde estéis ahora bueno uno siempre tiene jugadores que tú admirabas desde muy niño no en colombia tenía al pibe en el mundo tenía a muchos no entonces yo creo que no es alguien no no es no es solo uno no sino muchos cuando tú eras niño tenía varios entonces todos ellas como esos ejemplos no de grandes jugadores querías hacer jugadas como ellos entonces son muchos jugadores si igual yo por ejemplo de infancia tenía ídolos como francesco totis bonimir boban que era capitán de croacia y esos eran mis ídolos de infancia y intentaba hacer algunas cosas en el campo como ellos y ellos me inspiraron bueno ahora llega el momento vale en el cual vamos a conocer un poco más a vuestros compañeros yo voy a explicar como vale yo voy a hacer una serie de trucos vale con el balón y tenéis que adivinar qué jugador de la plantilla haría estos trucos regates pues eso viendo sólo el truco yo no voy a decir nada vale empezamos con el primero en el cual esto es un regate marcelo sí bueno vamos a tirar a el segundo vale que esta vez ya no es un regate sino son una serie de toques bueno y bueno ahora que he hecho varios trucos varios regates pensáis que en el fútbol actual es importante hacer pues eso regate ser habilidoso en este estilo de trucos y tal o pensáis que no bueno yo pienso que el fútbol entre más fácil juegues vas a ayudar más a tus compañeros y y más fácil vas a ver el fútbol tú entonces yo creo que hay que jugar fácil lo mismo completamente de acuerdo con bueno chicos ahora me acompañáis aquí por favor porque bueno enseñar estos trucos pero también he pensado que vosotros hay una serie de trucos que yo creo que se identifican a vosotros que yo soy capaz de hacer vale y vamos vamos a empezar con el primero de todos que requiere mucha técnica vale y yo creo que james yo creo que este te podría representar a ti una levantada con te ha gustado si está bien pero también tengo el de luca que este requiere más control sobre todo apartando la técnica yo creo que se basa principalmente en el control y es otra levantada que se ve así james veo que te estás animando te dejo el balón y me enseñas un poco de tu talento de tu toque esa es más complicada que la que yo he hecho ahora mismo bueno chicos ha sido un placer teneros aquí en el reto codere hablar con vosotros sobre el clásico un placer en serio enorme gracias chicos chau